Vamos a ver estos prismáticos de Olympus, unos prismáticos con un zoom de 16 aumentos. La verdad es que están fabricados muy bien y para empezar a aficionarnos a lo que es a visionar la naturaleza o como complemento para la fotografía, si es nuestro caso, nos va a venir muy bien porque vamos a poder observar de manera mucho más cómoda lo que son paisajes, naturaleza, animales y de esa manera pues va a ser más cómodo que verlo con la propia cámara. Muy fácil es de regular, tan solo tenemos que adaptar lo que es el ángulo, el ángulo según nuestra propia anatomía de nuestros ojos, entre 60 y 70 grados y a partir de ahí regulamos con la rueda central desde aquí y vamos adaptando lo que es el campo de visión que queramos, ¿vale? Desde esta zona de aquí. Después la zona de los ojos donde se apoyan es muy cómoda, es muy blandita y resulta muy agradable el tacto y viene acompañado evidentemente para proteger las lentes con tapas tanto para la parte superior como para la parte posterior. Viene también el pack con una bolsa muy discreta en color negro, es acolchada y lleva también para colgarla y este complemento para colgarnos únicamente lo que serían los prismáticos. La verdad que se ve realmente muy bien, es como si lo tuvieras delante y para aficionarte, para introducirte en el mundo de la naturaleza son unos prismáticos realmente con una calidad muy buena y una buena relación calidad-precio. Así que nada, si estás buscando unos prismáticos de estas características realmente muy a tener en cuenta.